Porque historia y presente le une a Cienfuegos, junto con el pueblo, desfiló el comandante Julio Camacho Aguilera, convocatoria que una vez más reafirma el protagonismo de los trabajadores en la construcción del proyecto social cubano. Con la guía de las autoridades políticas y gubernamentales, inició la marcha que esta vez acompañó también el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Abelardo Álvarez Gil. Durante la celebración se hicieron sentir las aspiraciones y retos del movimiento sindical para hacer sostenible y próspera la economía. Realmente hay planes de inversiones, hay preparación, capacitación de mucho personal con el objetivo de que la calidad del servicio se eleve, que eso es uno de los factores más importantes para hacer un turismo sostenible y realmente competitivo en el Caribe. Estamos en el año de nuestra conferencia nacional, yo creo que es importantísimo también, y que arribamos a este primero de mayo con todo el fervor revolucionario que caracteriza al sector de la salud una de las conquistas más grandes de la revolución cubana. A lo largo del malecón y hasta la tribuna se reunieron aproximadamente unos 120.000 cienfuegueros. Los sectores salud, comunicación informática y electrónica, cultura, turismo, campesinos, científicos y obreros del ámbito industrial fueron los primeros en dar su paso por este gran desfile. Por lo menos a la empresa de nosotros, a todo el mundo le nace eso, nadie falta todos los trabajos voluntarios, todas esas cosas, porque esto es por la revolución, para que todo salga bien y que siga adelante la revolución socialista que hizo nuestro líder eterno, el comandante jefe Fidel Castro. Los jóvenes cerraron aquí este importante suceso que lidera la masa obrera. En ellos también va esa fortaleza de unidad y espíritu para que la obra revolucionaria sea invulnerable. Desde Cienfuegos, Regla Abreu y Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.